En mayo yo obtuve esos tenis sin saber que iba a llegar la furia o el furor de Barbie Así es que vamos a ver que tal está la película Dicen que tiene un mensaje de mujer empoderada, ¿será? Y está lleno nada más porque está la película Porque esta plaza no sé cómo ha sobrevivido Ya todo quebró En sí, solamente queda el cine, el Sandbox Y dos que tres tiendas Desde muy temprano está chispeando, el día está tristón Pero estamos en verano, parece que estamos en otoño ¡Qué nublado! Voy a tomar un café chico negro para que me ayude a la estimulación de mi peristaltismo Y me encanta sentarme en la parte de afuera Pero si hay gente que me está, por favor, por favor Me molesta, me molesta A veces hay que hacer cosas de señora de la casa Cómo coser esta funda del cierre que se está deshilachando Tip que les voy a dar, cenen en el comedor Yo tengo la mala costumbre de cenar en la cama Y por eso tuve una constipación el otro día Es bueno después de cenar Si no quieres salir a caminar porque ya está muy oscuro o es muy tarde Ponte a lavar tus trastes No sé, haz una actividad dentro de la casa Pero estate en movimiento una media hora Ya después te acuestas a dormir Porque yo pensé que se me iba a reventar como los autos Una manguera de la gasolina Muy buena fuente de grasas Son cuatro almendras las que me como diario Es mi fuente de grasa, aparte del aguacate Tengo que ir por las tortillas porque me toca una sincronizada De tortilla de maíz, no tortilla de harina Y tengo flojera Hace años que no voy a la tortillería Honestamente, qué feo están los días Y siempre nos quejamos Si porque hace mucho calor Si porque no hay sol Si porque llueve mucho Bueno, ya voy en busca de las tortillas Ahí no les puedo grabar porque se espantan Pero la tortilla es emblemática de México Como la papa es para Perú Como la papa es para Alemania O la salchicha O sea, cada país tiene su comida típica Y nosotros, pues es nuestra fuente La tortilla Mi hermoso kilo de tortillas 23 pesos O sea, un dólar Y no sé cuántos centavos Y a veces no queda de otra Tuve que venir Vamos a ver si encuentro lo que necesito Y les voy a mostrar Por qué lo necesito Porque sí lo utilizo a diario Y creo que ya tienen conmigo cuatro años Por poco se me olvida grabar Vamos Vamos al parque de la felicidad Pues ya me encuentro aquí de nuevo Porque mis tenis se han roto Entonces Vi en internet el modelo Vamos a ver si hay en existencia Bueno, resulta que el modelo que quiero no hay Y este no me convence Porque la suela está demasiado ancha Y para correr Pesa bastante la suela Entonces vi De la misma marca que me compré De los rosas Vamos a ver si hay del número ¡Listo! Hasta que se me hizo Un pantalón gris de mezquilla Jamás Jamás había encontrado Uno que me amoldara Este es American Eagle Y está hasta con 30% descuento Hola amigos Les saluda este tenis Que ya tiene un hoyito Y se ve el dedo de mi mami De mi parce De mi parce Juanes Tengo la camisa negra Y negros Tengo los tenis Buenos días Chula de tenis Ay Qué rica tarde de sábado Es que no sé si se escuche No sé qué tan buena recepción Ay Me quiero tomar una foto Pero parece que va a llover Recordando viejos tiempos Por aquí viví yo hace muchos años Ya cuando menos te lo imaginas Ya pasaron los años Oigan la vez pasada Les puse en el título Que no tengo Facebook Y sí me quedé sin Facebook Y por lo por ende Me quedé también sin página De Sagitario Vejero Porque estaban ligadas Alguien Malamente pues Pues se bloqueó Y ahora ni yo Ni nadie Podrá superar Diría Faye Pues no tengo cuenta de Facebook Tengo una alterna Pero me siento como fuera de casa Porque pues en mi cuenta personal Están todos mis amigos Y mis familiares Y pues voy a ver si la puedo recuperar Y si no Pues antes no existía el Facebook ¿Verdad? Y pues no pasaba nada Lo único que pasa es que me siento Me siento como fuera de casa Vamos a disfrutar la tarde Hace poco me regalaron este suéter Dijeron que estaba loca Porque como en julio Se me ocurría comprar un suéter Está haciendo un frío Qué lindo es el azul marino Un año estoy de nuevo aquí En este lugar Tan emblemático de México Que se llama El Arroyo Son las 3 de la tarde A las 4 empieza el evento Pero yo no me quiero quedar al evento Porque no tengo ganas de escándalo Simplemente tengo ganas de comer Un rico consomé de carnero Con unos buenos tacos de barbacoa Si vienes a México Te sugiero este restaurante Comes riquísimo Comida mexicana Cantantes Mexicanos Obvio Mariachi Tríos Hay vaquillas Creo No sé Ya he venido Y he grabado otras veces aquí Pero hace un año Exactamente hace un año Andaba yo por aquí Y grabé un video Donde lo muestro ¿Quién lo iba a decir? Que por azares del destino Porque está haciendo frío Pues se me antoja Un consomé De carnero Ah, riquísimo Esto es un lugar Muy mexicano Así que de verdad Si vienes a México No te lo pierdas No puedes dejar de venir Al arroyo Este es un consomé de carnero Y este es un caldo tlalpeño Pero Nos faltan los limones Maestro Aquí viene todo Gracias Porque un mexicano sin limón No es mexicano Ay, vean Aunque nos ruja la boca Vean este manjar Vean este manjar Hechas a mano Hechas a mano ¡Van a! ¡Van a! ¡Van a! ¡Van a! ¡Van a! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!